La empresa es una empresa familiar, soy su fundador, hace 48 años nos dedicamos a la construcción de equipos y repuestos para la industria en general, el beneficio que tiene es nacionalizar repuestos. Es indudable que hemos crecido, ya que esto lo he iniciado prácticamente de cero. En este momento el 90% de la producción queda en la Argentina, en otro momento hemos llegado a exportar hasta el 50%. La meta macro es ampliar la empresa que tenemos, ampliarla prácticamente en un 100% de lo que tenemos hoy, que son 4.000 metros, llevarla a 8.000 metros. Eso va acompañado de adquisición de máquinas, herramientas, que son las que utilizamos, y, digamos, incrementar el personal. Yo creo que en esta fábrica se ve la realidad que transformó la industria desde que Néstor y Cristina Kirchner están en el gobierno. Esta fábrica Pymes familiar que pudo aprovechar con esfuerzo, con compromiso con la industria, con el hacer, este nuevo ámbito proindustrial que nace en el proyecto político del 2003. Esto refleja que las máquinas que hoy, de altísima precisión, están sustituyendo importaciones para maquinaria de la minería, de petróleo y gas, hasta estaban realizando y me estaban mostrando el proceso de cierta parte de equipos que va a ir para Atucha, o sea, de altísima calidad. Lo vamos a recibir con las manos abiertas en el fondear, estas líneas de crédito blando que justamente están para apoyar a quienes invierten, creen, apuestan. Y empezaron hace 48 años en un tallercito de barracas, se las aguantaron todas y hoy muestran con orgullo este lugar de excelencia en la metalmecánica. Realmente estoy muy contento, muy emocionado por haber recibido a la ministra, que se haya fijado en nosotros, eso ya quiere decir muchísimo.